Habla por primera vez en un medio de comunicación la tía de Camila Holmes. Dice esto. No, no se puede recomponer el vírculo. ¿Te sorprendió que esté con Tini? No me hagas hablar del tema, te lo pido por favor. Pero, está bien, como tía, quizás no fue la... ¿A vos qué te parece como tía? Como si... Un poco desprolijo. No me hagas hablar del tema, no quiero hablar, en serio. No me hagas hablar del tema, no quiero hablar, en serio. Pero fue desprolijo eso. Lo dijiste vos. Sí. Y vos con la cabeza lo afirmaste. Lo dijiste vos. ¿Falló algo en la comunicación, quizás? Más que nada por los hijos que tienen en común. Lo dijiste vos. Parezco que soy de tu familia, ¿eh? Bueno, ustedes saben más que nosotros a veces. Te digo, sorprenden. No, no, bueno, pero la verdad yo te quiero agradecer este momento. Y en primer lugar, como tía de Camila Holmes. La quiero un montón. Sufrió mucho. Te pregunto, acá no lo digo yo. Sí. 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 Vieron. Porque a veces uno banaliza todo, pero no ve la persona. No.